Me he escuchado yo ahí Me he escuchado yo ahí Me he escuchado el video Chito, me he escuchado Hola mi gente, ¿cómo estamos? Un poquito de sesión de reggae en la receta Así que la receta Me he escuchado Espero lo disfruten mucho Este lindo primer tema Ya que es un tema propio Un tema inédito Este tema es de mi autoría Se titula pasatiempo Espero lo disfruten mucho ¿Fuera la locura? Bien ¿Qué pasa? Sí ¿Vas a tenerlo? No se va bien Espera Dose Dios ¿Vas a tenerlo? Como la primera, beso hasta que tiempo Yo sigo aquí, esperándote Como la primera Solo pido nunca de partida de mí Este corazón sigue leciendo por ti Vinando al cielo pido un deseo Sabiendo que hoy estás tú Pido perdón si es que te falle No fue mi intención lastimarte Solo quise protegerte Todo el viento que he llegado, no pierdo pierdo Sé que no fue lo correcto Ahora sí sufre un poco por ese dolor Veo ando en mi habitación Como si nunca hubiese salido mismo Sé que también soy de mí, es conmigo Y estás sufriendo de un poco Porque este amor no está No sé que no se quema bien No sé que es todo mismo que lo que quise hacer Pero un poco porque este amor no está Simplemente escucha lo que trato de decirte No lo puedo olvidar, hasta el día que te explique Después practice soleil y hasta quise Puste caminando por la calle sin aire Eee Tú Es Lo Quiero ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 Sé que también no es cogero Estás sufriendo un dolor Porque estamos nos está llamando ¡Uuuuh!